Voy a Acapulco para supervisar los trabajos que estamos llevando a cabo de reconstrucción de Acapulco. Ya terminamos el censo que se hizo casa por casa de damnificados y ya estamos entregando enseres domésticos, desde luego alimentos, nunca han faltado, alimentos, agua, despensas. Y ahora viene la construcción de las casas, son más de 250 mil viviendas. Tenemos el presupuesto para apoyar a todos los afectados. Vamos a empezar a entregar los apoyos porque se va a organizar la autoconstrucción de vivienda. Yo espero que la semana próxima empecemos ya a entregar a cada familia los apoyos, nada más estamos organizando el abasto de materiales de construcción. Lo mismo en el caso de los enseres domésticos, ya llevamos distribuidos como 40 mil enseres domésticos, 35 mil, llevamos entregados 10 mil, pero son 250 mil, 250 mil refrigeradores, 250 mil estufas, 250 mil licuadoras, 250 mil colchones, vajillas. No hay, pero ya lo estamos resolviendo. Pero estamos ya buscando la forma de que antes de que termine el año, todas las casas tengan, ya, sus enseres domésticos.